Se alista la edición 2023 de la Copa Minatitlán de Fútbol, torneo para categorías 2002-2004, a 2017-2018 en Baronil y Libre en Femenil, que se efectuará del 2 al 6 de agosto en el municipio de Minatitlán. Su coordinador, Pedro Matei, dijo que al momento 110 equipos de Chiapas, Tabasco, Veracruz y demás puntos del país han confirmado su lugar. Recordar que el año pasado, el certamen congregó a más 80 planteles. Señaló que se prevé un alto nivel, debido a que los conjuntos intentarán llevarse el cetro en las diferentes divisiones. Los interesados en participar pueden comunicarse al número 922-209-6862. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. Gracias. 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 Gracias.